Este es Siloé Sirimundación Nueva Luz para el mundo entero, torneo en el embalse del río Cañoralejo. Siloé Sirimundación Nueva Luz para el mundo entero. Torneo en el embalse del río Cañoralejo, después de una tarde muy fría acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé. Sábado 9 de septiembre de 2017. Una miradita ahí a la bandera del cable aéreo mientras cobran este silo de Siloé Sirimundación Nueva Luz para el mundo entero. Ya se va a efectuar el cobro. Siloé Sirimundación Nueva Luz para el mundo entero. Torneo en el embalse del río Cañoralejo. Este es Siloé Sirimundación Nueva Luz para el mundo entero. Sábado 9 de septiembre de 2017. Torneo en el embalse del río Cañoralejo, acá en Siloé, Cali, Colombia y Sudamérica. Aunque en estos días ha llovido fuertemente, la cancha está en perfecto estado. Anti-estimulación Nueva Luz para el mundo entero. Ocacar al Atencor o el mundo entero. El pueblo de Siloé, Cali, Colombia y Sudamérica. Estaba muy raro. Coincente, la cifra de Indígena. Y más de distancia, la cancha están en perfecto estado de la luna. En un momento envedor también se levanta, la cancha está, en el método estómago. Con una distancia, en un momento en el embalse del río Cañoralejo. Está en el armo de distancia. Intanto, la cancha está en la cancha. Si lo decidimos llamarlos para el voluntario Ahora nos amamos una mica de una tarde en Cirobella Se lo mostrará ahí en general en las casas Este si lo decidimos llamarlos para el voluntario Como siempre el árbitro en popular mina Aroma de gol para los morados Aroma de gol sin que los morados ya Saque de banda Media chilena Este si lo decidimos llamarlos para el voluntario Torneo en el embalse del río Cañabrejo Sábado 9 de febrero Perdón 9 de septiembre de 2017 9 de septiembre de 2017 Acá en el embalse del río Cañabrejo En Siloe, Cali, Colombia Eso va a ver